Bueno, saludos mi gente y vamos a continuar aquí con el Gigabyte Podcast. Obviamente las personas que estuvieron conectadas conmigo a través de Instagram pues tuvieron la oportunidad de escuchar básicamente y hacerme varias preguntas. Ahora voy a estar hablando de varias cosas que han sucedido en el gaming. Esta va a ser la versión, voy a tratar de hacer esta versión extendida que la estoy pegando también y la estoy poniendo en el podcast fuera de lo que pregunté, o sea, de las preguntas que tomé de ustedes en Instagram y entonces haciendo un video podcast un poquito más cortito que no sea obviamente una hora, para que entonces puedan verlo a través de Instagram y de las otras redes. Así que espero tener esto editado lo antes posible para que tengan la oportunidad de disfrutarlo. Esto es una prueba, así que vamos, tengan mi paciencia. Bueno mi gente, hay muchas cosas que han pasado en el gaming esta semana. Tenemos unos detalles de varias de las cosas que han estado sucediendo. Pero para que tengan una idea, estuvimos hablando un poquito de todo lo que sucedió con Dos Columns, que es un supuesto insider que ha estado dando información interioridad de lo que está pasando con Capcom y Resident Evil y ha sacado un montón de rumores del rendimiento del PlayStation 5 o la falta de rendimiento del PlayStation 5. Incluso diciendo que el PlayStation tenía problemas corriendo juegos en 1080p a 60 frames por segundo, que tenía problemas corriendo juegos en 4K y que íbamos a estar viendo mucho 4K falso. Muchos desarrolladores lo confrontaron y personales lo confrontaron. Él terminó admitiendo que básicamente le estaba tirando esa información y su fin principal para hacer esto era para que las personas... Porque había visto muchas noticias negativas del lado de Xbox y quería nivelar un poco el campo de batalla entre PlayStation 5 y Xbox. Así que se lo dije, los que estuvieron viendo el podcast, no confíen 100% en lo que están diciendo las personas. Específicamente estos insiders, que son personas que supuestamente tienen información de interioridades y no tienen ningún tipo de veracidad. El 99% de los rumores, y los sigo diciendo, que hemos visto de esta generación, específicamente del PlayStation 5, del Series X, de su juego y su desarrollo y su manufactura y todas estas cosas. El 99% de todos estos rumores han sido totalmente falsos, la mayoría se han probado y hemos visto ya varias personas, y lo mencioné también en el podcast anterior en Instagram, gente como Linus Tech Tips, personas como ReviewTech y otras compañías que han tratado de, sin tener información, decir y criticar de una consola o de la otra y realmente han salido otras tocadas a raíz de eso. Una de las otras cosas que yo creo que la gente se está olvidando es que la mayoría de las personas, y esto también lo he mencionado muchísimo y es increíble que lo tengo que seguir mencionando, pero muchas de las cosas que la gente espera y está escuchando de estas consolas va a llegar oficialmente de las compañías. Cuando tú escuchas que personas están dando información suportamente de interioridades, son personas que usualmente no están capacitadas para hablar de esto, porque las personas que sí saben de lo que está sucediendo, usualmente firman unos contratos para no hablar o no dar información y no divulgar información de cosas de interioridades que están pasando. Cuando ya llegan las cosas a las tiendas, entonces ya es otro problema, porque entonces aquí llegan muchos empleados que tienen salario mínimo y no tienen este tipo de contrato y no les importa, y simplemente toman fotos y las envían. Ahí hay un poquito más de veracidad con las cosas que están saliendo. Además de que hoy en día todo el mundo puede hacer algo con 3D printing desde su casa, si tiene un buen 3D printer y sabe ver que algo con 3D puede hacer algo bien cool y que parezca real. Así que no crean muchas de estas noticias, yo sé que son entretenidas y lo que sea, pero hay muchas personas que simplemente están tirando fango porque piensan que esto importa. Al final del día nos vamos a disfrutar cualquiera de las consolas que tengamos, sea el Switch, sea cualquiera de las versiones del Xbox, sea cualquiera de las versiones del PlayStation, sea que esté jugando en PC, pero va a disfrutar, va a encontrar juegos buenos en todas las plataformas, va a encontrar experiencias bien nítidas y bien buenas en todos estos sistemas. Así que, ¿qué te puedo decir? Ahora mismo es esperar información real, no le crean a esta gente y todo eso del 4K falso e irreal. Y otra cosa también que tengo que mencionar, todas las compañías, tanto y todos los desarrolladores y todos los manufactureros, y hablando también de los manufactureros de tarjetas de video, de GPUs de PC, de consolas, todo esto. Ahora, de ahora en adelante, vamos a estar viendo mucho que yo creo que quizás por este lado quería ir con lo de Fake 4K, lo del 4K falso, pero cosas como DSLL, que es Deep Sampling, Deep Learning Super Sampling, donde no tienes que generar una imagen 4K para poder llenar la imagen 4K en la pantalla. Y recientemente hasta la gente de Digital Foundry hizo unas pruebas con varios títulos, incluyendo creo que fue uno de los títulos de Master Chief Collection, hicieron algo también con Death Stranding para PC comparándolo con la versión de PlayStation 4 y encontraron que en muchos de los casos, la mayoría de los casos, se ve hasta mejor que 4K nativo, porque lo que hace es que recrea la imagen utilizando los Tensor Cores, las tarjetas de video de NVIDIA para básicamente ir aprendiendo cómo restaurar esta imagen y hacerlo de la mejor manera posible y se ve hasta mucho mejor a veces que la imagen original. O que si fuera 4K nativo. Además de que el 4K nativo, para tú generar esa imagen, coge muchos recursos, no importa la plataforma que tú tengas, y tú puedes mejorar el framerate y usar el poder para otras cosas que no sean simplemente estar tirando un montón de píxeles en la pantalla. Yo no tengo ningún problema con esto y lo hemos visto que Sony también está usando una técnica que ellos implementaron en el PlayStation 4 Pro que se llama Checkerboarding, que lo utilizan en Horizon Zero Dawn, en Spider-Man, lo utilizan en God of War, en Gran Turismo y muchos otros títulos, y se ve excelente. Te están dando una imagen 4K, que sea nativa o no sea nativa, el ojo humano no detecta eso. Y sinceramente, si a ninguno de ustedes se los dicen, alguien que tenga un equipo para poder probar eso, tú no te vas a dar cuenta. Así que no se preocupe por estas cosas. Lo importante es que los juegos sean buenos al final del día. Pero sí, toda esta noticia es totalmente falsa. Mencioné un poquito lo de Justice Squad, The Lost Suicide Squad, Kill the Justice League, lo mencioné ahorita. Esto va a estar siendo... Va a debutar este fin de semana en el evento DC Fandom, que va a estar corriendo durante el fin de semana y vamos a estar viendo un montón de cosas de series, películas, cómics y, por supuesto, juegos de video. Y lo otro que salió es que aparentemente el próximo juego de Batman lo vamos a estar viendo próximamente pronto, tan pronto como mañana, 18 de agosto, es bien posible que enseñen los primeros detalles de este título y ya entonces el fin de semana tengamos detalles un poquito más a fondo de lo que va a ser el próximo juego de Batman de DC. Se rumora que se va a llamar Gotham Knights. O sea que vamos a tener... Por lo menos asumimos que vamos a tener la oportunidad de utilizar no solamente a Batman, pero a otros personajes del Bat Family, Damian, Damian Wayne, quizás a Nightwing, a Batgirl y todos estos personajes. Eso va a estar bien cool. Así que yo quiero ver que lo van a estar mostrando este fin de semana porque también vamos a estar viendo algunas cosas de las películas de DC y eso va a estar muy bueno. Mira, otra cosa también, Fortnite y el problema que han tenido con iOS y con Google ha estado bien serio realmente. Esto ha sido una guerra a muerte. Hemos visto como estas compañías han estado peleando literalmente por tener Fortnite en su servicio. Epic Games está molesto por el dinero que está cobrando Apple y Google para poder tener... Para la comisión básicamente que están cobrando al vender títulos o vender contenido dentro de tu aplicación y pues básicamente bloquearon a Fortnite. Todavía lo puedes jugar si lo descargaste, pero eventualmente cuando hagan los updates, por lo menos en iOS, no vas a poder hacer internamente del App Store. No puedes descargarlo ahora mismo si no lo tenías ya descargado en tu celular. Y en Google hay otras opciones para poder descargar los títulos externos. No lo vas a poder hacer internamente desde Google Play. Hay que ver cuánto va a durar esto porque esto está bien fuerte. Obviamente Apple también ha tenido problemas recientes con Facebook. Lo están demandando por... Tienen una demanda a Class Action. También aguantaron el lanzamiento de... 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 para la plataforma por... pues... por las políticas que ellos tienen de cómo... cómo tú tienes que integrar los juegos y poner este... ¿cómo les digo? Cómo... Eh... Nada, tener... tener este... la oportunidad de... 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 de reseñar todos los títulos o... o clasificar todos los títulos. Es la palabra correcta. Clasificar todos los títulos que estén dentro de la aplicación individualmente. Eh... Y eso obviamente con más de 100 títulos es un dolor de cabeza. Pasar todos esos títulos por el sistema de aprobación. Eh... Está un poquito compleja la situación con... con Apple, con las diferentes compañías. Así que... Veamos. Veamos qué va a suceder. Eh... Otra cosa que pasó hoy que no puedo creer que no lo he dicho todavía. O sea, lo dije ya varias veces allá en el... en el podcast, pero... Eh... Para la gente que me están viendo en video a través de Instagram o de YouTube o de Facebook. Eh... Pues la gente de... 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 Sucker Punch anunciaron la... la expansión Legends of... eh... Ghost of Tsushima Legends que va a estar llegando para finales de este año gratis para todo el mundo que tenga Ghost of Tsushima. Eh... Va a tener cooperativo. Eh... Va a ser un multiplayer de... de 2 a 4 jugadores. Va a tener unas porciones que son Story Missions, una porción de Survival. Va a tener después más adelante unos Raids. Va a poder utilizar cuatro tipos de personajes diferentes. Eh... Asesino, Samurai, Hunter o Ronin. Eh... Y va a poder también utilizar poder mágico y este tipo de cosas. Va a bregar más con la mitología. No se va a quedar en lo que era eh... la... la... el Japón feudal tradicional que... que vimos en los títulos exteriores de... de Ghost. Así que me parece súper cool. Es totalmente gratis. Va a estar para todas las personas que tengan Ghost of Tsushima. Eh... Para finales de este año no tenemos fecha, pero... se ve excelente. De verdad. Fue una... gran sorpresa el día de hoy. Y yo sé que muchos de ustedes están contentos, incluyéndome a mí. Eh... También esta semana dieron nuevos detalles del juego de... de Marvel's Spider-Man Miles Morales que va a estar lanzando eh... aparentemente con el PlayStation 5 a finales de este año. Tiraron una nueva imagen que se ve impresionante. Eh... Mencionaron también que yo sé que mucha gente piensa que esto es simplemente una... una expansión. No una expansión, esto es un juego completo. Eh... quizás no es tan largo como el juego original, pero si es un juego completo, tiene el arco completo de la narrativa de Miles dentro de este título. Más adelante van a hacer una secuela como tal a Spider-Man 2, pero esto va a ser un juego completo que están haciendo para el PlayStation 5. Así que, eh... aunque quizás no sea tan largo como el otro, no significa que sea una expansión o sea un DLC o lo que sea. Es un juego completo. Eh... Estoy loco por verlo en la consola. Va a estar utilizando Ray Tracing. Ya sabemos que va a tener un modo 4K a 60 frames por segundo. Eh... Se ve... Eh... Las imágenes que hemos visto se ven impresionantes. Así que, eh... Vuelvo a decir, no sigan pensando en 25... En 25... Buscando las 25 para dar al gato y disfrútense los juegos. Todo el mundo está últimamente tan criticón que es impresionante. Eh... Otra cosa que sucedió también es que la gente de Microsoft eh... Eh... Aparentemente consideraron lanzar Halo en partes individuales. Halo Infinite antes de atrasarlo. Eh... Yo pienso que... Que... Realmente yo pienso que esto hubiera sido un error. Eh... Yo pienso que cuando lancen Halo yo pienso que está cool que lo atrasen. Eh... Para que... Si piensan que necesitan un tiempo para mejorarlo que se tomen todo el tiempo que quieran. Sea un año, sean dos años. No importa. Eh... Mientras mejor saca la experiencia de primera mejor. Eh... Esta es una franquicia demasiado importante para Microsoft para desperdiciarla. Así que... O sea, lanzarla y que no esté completa. Así que yo creo que... Va a estar bien cool ver cómo ellos van mejorando Halo Infinite cuando vaya a salir. Pero ya que no va a estar para el lanzamiento yo me tomaría mi tiempo. Yo no tendría ningún tipo de prisa. Yo no diría vamos a lanzarlo en marzo, vamos a lanzarlo en abril, vamos a lanzarlo en junio. Yo esperaría y cuando esté listo el juego entonces lanzarlo de ahí en adelante porque realmente no hay prisa. para qué ajorarlo si ya no va a estar en el lanzamiento pues realmente no tiene ningún... O sea, no tiene ninguna razón para decir pues tenemos que lanzarlo ahora. O sea, lánzalo cuando vaya a lanzar y no te preocupes por esas cosas porque de verdad que al final del día no importa. Lo importante es que el juego sea bueno. Sí, pues obviamente eso cae y era un poquito el lanzamiento del Series X en cuanto al juego grande que tenían para la plataforma pero para que lance un juego decente o quizás mediocre, ¿no? Nadie sabe cómo iba a salir realmente. Yo quiero que lance un juego buenísimo de Halo extraño ese éxito de la franquicia y a ver cuándo realmente entonces vemos detalles oficiales de cuándo va a estar lanzando nuevamente pero no lo esperen por los próximos meses. Yo creo que ya de Halo nos vamos a escuchar muchas noticias ya hasta el año que viene. Otra cosa también se filtró a través de un control que apareció como dicen en The Wild la profesión del público un control del Series X y dice que la garantía vence creo que el 5 o el 6 de noviembre o sea que es bien posible que esa fecha la que lance del 2021 o sea que es bien posible que esa fecha lance este año pero quién sabe no sabemos si esto es real es bien posible que sea algo falso o que gente está confirmando que sí Venture Beat creo que fue si no me equivoco ellos confirmaron que sí que es algo real pero todavía no han anunciado fechas queda todavía tiempo yo pienso que las próximas tres semanas vamos a tener mucho contenido de PlayStation de Microsoft y de los diferentes desarrolladores que van a estar lanzando ahora para Next Gen así que hay que estar bien pendiente síganme las redes y estén pendientes de lo que estoy subiendo porque a la que tienen información lo va a tirar inmediatamente otra cosa también el demo de NBA 2K21 va a estar llegando el 24 de agosto la semana que viene salió una imagen de Kobe que yo sé que a mucha gente no le encantó la imagen como se ve Kobe en esa imagen puede que sea el ángulo pero sinceramente no fue la mejor foto del mundo que escogieron estoy loco por jugar NBA 2K quiero ver cómo va a funcionar ahora con todas las cosas que van a estar sucediendo pero eso está ya la semana que viene o sea que van a tener la oportunidad de jugar el demo y probar NBA 2K antes de que lance para las consolas actuales y por supuesto también si lo quieres para la próxima generación pues tienes que hacer básicamente comprar la versión la versión Mamba la de colección y ahí te va a tener la de 100 dólares ahí va a tener entonces la actualización para Play 5 y para Series X otro juego que también yo pienso que hizo está teniendo un error gigantesco el juego Control es uno de mis favoritos del año pasado buenísimo la gente de Remedy pero ellos básicamente te van a estar cobrando van a tener que la actualización para la próxima generación solamente va a estar incluida en la versión Ultimate que van a estar tirando próximamente eso significa que las personas que ya apoyaron el juego y lo hicieron un éxito al principio pues no van a tener la oportunidad de hacer la actualización a menos que la vendan de alguna manera para las consolas de próxima generación esto yo pienso que es un error bien grande de parte de Remedy este juego la gente lo quiere mucho el juego está buenísimo y no es yo creo que el momento adecuado para hacer esto para la compañía pero si ellos piensan que entonces tienen la oportunidad de vender más pues quién sabe pero yo pienso que podría molestar a mucha gente también obviamente en estos días salió el Light City Wire 2 de la gente de Cyberpunk se ve buenísimo no tengo mucho que decir de esto ya no quiero ver más nada sinceramente ya me vendieron el juego quiero ver como los que no vieron aquí se enfoca mucho en las armas y en el combate y también se enfoca en el otro enfoque principal que me llamó mucho la atención es como tú escoges el personaje al principio puedes vivir literalmente en las calles de la ciudad puedes vivir como un ejecutivo o vivir como un nómada y cambia por completo como tú vas a interactuar con otros personajes y como va a ser el rumbo de tu narrativa y eso a mí me parece bien interesante está muy cool Resident Evil 7 también es el más exitoso en la historia de la serie con 7.9 millones de unidades vendidas la serie sobrepasó 100 millones de unidades eso es para que tengas una idea realmente lo difícil que es vender cantidades grandes de juego Resident Evil el juego más exitoso Resident Evil que es una franquicia más reconocida del gaming y nunca ha tenido un juego que llegue a los 10 millones de unidades por eso tú lo comparas con algo como Marvel's Spider-Man y juegos así que han lanzado recientemente y es impresionante la cantidad de personas que lo han comprado otra cosa que yo creo que esto también se va a quedar en nada este libreto lo hice ahora el fin de semana pero son cosas que quería obviamente hablarles Sony parece que están en conversaciones para comprar Coronchirrol tiene 70 millones de usuarios 3 millones que están pagando por la suscripción creo que era casi mil millones de dólares cerca la transacción pero no sé qué ha pasado con eso esto sería obviamente bueno si es que entonces tiene Crunchyroll y lo puede usar en el Playstation que ya obviamente lo puede utilizar pero si fuera algo exclusivo también movería un poquito la aguja para las personas que quieran ver anime también ya no sé si lo han jugado el fin de semana estuvo el demo de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 está buenísimo me encantó estoy loco por jugar la versión final del juego y reseñarlo porque me encanta de verdad que está bien bueno bien adictivo me gustaron los cambios leves que le hicieron se siente como un juego moderno pero no pierde nada de lo que le hacía entretenido los primeros juegos de Tony Hawk así que si lo prolenaste descarga el demo y si no pues tenemos algo bien bueno que va a estar lanzando ahora el 4 de septiembre y todo el mundo pendiente también este fin de semana ahora fue el beta cerrado para las personas que prolenaron en Xbox y PC del juego Marvel's Avengers y estaba open ya el beta para todo el mundo en Playstation el fin de semana ahora que viene ahora del 21 de agosto va a ser open beta para todo el mundo o sea que si no prolenaste en PC o en Xbox o en Playstation no importa va a poder jugar el demo pero el demo no el beta está buenísimo a mi me encantó trátenlo porque es verdad que está bien cool siguiendo con Gozo Tsushima más rapidito esto se me quedó Gozo Tsushima que esto está brutal tiene el mejor user score en la historia de Meracritic durante esta generación o sea que eso está bien 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 bueno la gente le encanta el título como les dije este es uno de los candidatos reales para juego del año 2020 y ahora con la actualización en línea si eso sale cool de verdad que va a ser un candidato bien potente para el mejor juego del año así que si no lo has jugado todavía te lo recomiendo 100% Gozo Tsushima de Soccer Punch para Playstation está impresionante y para cerrar por ahí básicamente eso es lo que tenemos de lo más importante también para Madden enseñaron el modo The Yard que se parece como medio a NFL Street o sea que eso está está interesante de la manera que están haciendo eso mi gente como les dije estoy tratando voy a tratar estoy tratando de hacer un test como puedo entonces subir el video podcast esta es la primera vez que trato a hacer esto así que sígueme en Instagram el Giga947 voy a estar subiendo este video más adelante y si no pues sígueme en mi podcast Gigabyte Podcast porque puedes escuchar todo el contenido no solamente las preguntas que hice live pero también todo el contenido que estoy tirando acá a ustedes a través de video y todo condensado en un solo podcast así que muchas gracias por estar aquí conmigo mi gente y como les digo siempre seguimos jugando y como les digo